Ah, me siento muy feliz, muy alegría. Mira, aqua caliente en Argentina, un país que me gusta mucho, mucho. A mí me gusta mucho el aqua. Llego a la pileta regularmente en Turquía. Yo pensé que iba a tener miedo y nada que ver. Al contrario, me está calmando a mí. ¿Se anima a tirarse de cualquier lado? Sí, muy atrevido. No tengo talento, pero soy atrevido. Se anima a todo. Si lo dejamos un ratito solo, se está tirando de allá arriba en un clavado. Creo que ese es el baile del que más confío. Porque soy un buen nadador. Mirá. Sí, hoy es la segunda vez que se meten a la pileta todos juntos y ya están ensayando trucos. Increíble, no puedo creer porque a él le cuesta mucho el baile. Pero acá está como pez en el agua. Lo tengo que andar retando. No sé si vieron. No sé si vieron. No sé si vieron. ¿Te balanceaste mi? Si te gustó, no te gustó. Que tengan un poquito de paciencia que se va a hacer acá con una púscula. No, no, no. Lo vamos a mandar a depilar. Todo. Increíble, va a quedar. Todo, todo. Todo, todo. Que se... Bueno. Que le va a dar dos jiletes y que ustedes lo van a depilar. ¡Fantástico! 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 ¡Por el equipo hacemos todos! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos por la final! ¡Te quiero, Argentina! ¡We're only here to make you go! ¡Mira el 3C TV, ¿ok? ¡ cię! ¡Está bien! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Está bien! Gracias.